Música Vamos a conversar con los compañeros que vienen del estado Mérida, exactamente de Mucuchíes que el día de hoy hacen este rime acá a la jornada de la confederación acá en Huarico. Cuéntanos un poco todos los rubros que están trayendo, compa. Pues los rubros que estamos trayendo y la broma son producidos en Mucuché y Pueblo Llano que pertenecemos al mismo estado Mérida y bueno ahí traemos papa, cebollín, zanahoria. Cuéntanos qué le parece esta jornada que está trayendo Confenatra ERP hoy los rubros a precios justos. Me parece muy bien, bueno y estamos muy contentos por lo que nos están haciendo, pues lo que estamos haciendo. Me parece muy bien la venta ya que podemos comprar organizadamente los funcionarios públicos debidamente de que nos dieron unos tickets días anteriores para poder comprar en la venta el día de hoy. Confenatra ERP, la Confederación Nacional de Bolivariana de Transporte con productores pues está trayendo estos productos a precios justos. A ustedes se les dificulta hacer colas diariamente, por eso se les facilita la misma. Sí, sí, bueno sería conveniente que sigan realizando este tipo de actividades, bien sea aquí en la empresa de Corpo Llanos, en Calabozo o en otra parte del municipio de Francisco de Miran. Y bueno ahora vamos a conversar con los compañeros de Valle de la Pascua y el Socorro que en el día de hoy se encuentran arrimando acá a la jornada. ¿Qué tipo de jornada? Un granado, quejo, aoyama, cazabe, arreglo por ahí, harina, leche, natilla y muchas cosas más, poquitas pero algo que... ¿Es posible realizar este tipo de jornadas a precios justos para el pueblo, sin bachaqueo, sin especulación? Sí, porque si viene directamente el productor, sí. Apoyando al pueblo, gracias al apoyo y a la iniciativa del compatriota camarada Robinson Pérez, de nuestro presidente de la Federación, Robert Scorche, y todo el equipo verdaderamente del agro. Demostrarle al pueblo y demostrarle al presidente Nicolás Maduro que sí podemos, que sí podemos sacar nuestros productos y que sí podemos venderlos a precios solidarios. Hoy nos complace de estar en estas instalaciones de la corporación Corpo Llanos, una instalación, bueno, que es del gobierno nacional bolivariano. Me acompaña el equipo de trabajo, me acompaña el ingeniero, secretario general de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte, me acompaña el señor Rizo, encargado de lo que es la parte de los productores de nuestra organización, me acompaña también el ingeniero Arturo, miembro también de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte, también me acompaña nuestra hermosa doctora fiscal en materia de género y un equipo bastante calificado, me acompaña funcionarios del SEBIN, del CICPC, son las personas encargadas de nuestra seguridad en todos los cielos abiertos y hoy, bueno, quiero también expresarle, pues, que mi amiga Nancy, ayer de gerente del Banco del Tesoro, pues, se ha unido también a esta causa. Que viva la revolución, que viva mi comandante Nicolás Maduro, que viva el ministro de Transporte, porque es como se dice el papá de este gran proyecto. Hoy, a través de la Confederación, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, bueno, porque pudimos, desde este espacio, brindar a nuestras comunidades, brindar a nuestros servidores lo que es la distribución de alimentos, como él le decía, con algunas dificultades, con algunas dificultades, porque sabemos lo complejo que es la distribución de alimentos, pero que esperamos que en los próximos operativos podamos, pues, organizarnos con la comunidad de una manera más eficaz, que puedan llevar los alimentos a un mayor número de personas. Gracias.